Listo nuestro Camilo Lorenzo Mola con todo lo que está sonando en Cuba. Adelante Camilo. Mire, lo que está sonando en Cuba es la respuesta oficial de Cuba con respecto a la equivocación de cadáveres que tuvieron con el turista canadiense. El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrillo, ofreció disculpas públicas al gobierno de Canadá y a la familia de Faraj, Alá, Yaryur, este turista canadiense fallecido en Varadero, luego de enviarles por error el cadáver de un ruso 20 años menor a la familia a Canadá. En sus redes sociales, Rodríguez Parrillo expresó haber conversado con la canciller Melanie Joel sobre este desafortunado incidente y aseguró que las autoridades cubanas están investigando para esclarecerlo. Cabe recordar que la familia recibió el cuerpo de un ruso de 20 años más joven que el fallecido, por el cual, un servicio por el cual habían pagado 10 mil dólares a Cuba. Y ahí lo que le llegó fue un muerto equivocado, lamentablemente. Señores, dicen que una imagen habla más que mil palabras, dice mucho más que mil palabras. Un cubano ha capturado una imagen que desafía la narrativa oficial. Resulta que es un retrato de Fidel Castro en un tanque de basura, pero frente al Museo de la Revolución, el lugar donde más han adulado la imagen de Fidel, donde más culto a la personalidad se le ha hecho. Dicen que esto es un reflejo de lo que es la situación de Cuba actual. Fidel Castro y su alegoría a la victoriosa revolución en un tanque de basura frente al Museo de la Revolución. Así van las cosas en Cuba. Increíble, pero cierto. Y ahora nos vamos a México. Vamos a hablar de la polémica vedette cubana, Niurka Marcos, quien ha desatado todo tipo de comentarios luego de ser denunciada de presuntamente adoptar perros para sacrificarlos en rituales religiosos. Eso después se difundieron imágenes de ella en la que aparece en un refugio de animales. Pero escuchemos lo que dice Niurka Marcos. Ah, no, mire, Niurka Marcos dice, yo le doy de comer a mis santos y se acabó. Y a quien no le guste, no sé lo que piense. Pero resulta que hemos investigado y hemos hablado con expertos. Nadie conoce una religión que sacrifique perros. Esto parece que es más un truco de nuestra querida Niurka Marcos para llamar la atención cuando esté en baja. Por cierto, que dice que a la persona que la está denunciando la tiene de cabeza en sus calderos. Bueno, ya tendrá como sacarla de allí. Es lo que está sonando en Cuba. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar aquí en Mega TV, donde se decide la política. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.